¿Cuál es tu nombre? Nelly Coronado ¿En qué reto estás asignada? Cuerpo firme Tu porcentaje de grasa inicial es de 25.2% Hola, buenos días Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Nelly Coronado Hola Nelly, ¿en qué reto estás asignada? Cuerpo firme ¿Me podré decir cuál es tu porcentaje de grasa final? 20.2